Vampiro Sin quererme he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busques explicación Lo nuestro es tu amor Sin quererme he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar No será que siempre ocurre a mi edad No será que siempre ocurre a mi edad Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busques explicación Lo nuestro es tuyo amor Fuego contra fuego es amar Fuego de amarte Fuego de sentirte Fuego Fuego tú me das Fuego yo te doy Y no sé dónde estoy Fuego Con un beso tímido Te di yo mi corazón Fuego Fuego contra fuego Lo nuestro es amar Si vuelves No lo hagas Evídalo A soltame a soltame A soltame a soltame Fuego Sin querer me he vuelto a enamorar Y tú lo sabes Fuego No será, no será Que siempre ocurre a mi edad Fuego Eres mi principio y mi final El infierno, el cielo y todos los demás Si puedes, invítalo Fuego, esta noche te voy a estrenar Fuego, fuego por aquí, fuego por allá Qué rica que estás Fuego, no me eches al olvido Siempre te he querido Fuego, a todo por ti estoy decidido Así